Bien, en el primer video tutorial, el video tutorial anterior, dedicado a los conceptos muy básicos de lógica digital, vimos la puerta inversora, la más sencilla que existe. Bien, en este vamos a ampliar ese conocimiento viendo los inversores y los buffers controlados. Empecemos por lo que es un buffer. Un buffer simplemente es un elemento que lo que hace es reconstruir la señal de entrada, pero no la cambia, no la complementa, sino que la deja tal cual. Simplemente es para aumentar corriente y poder atacar de forma fiable a otros componentes. Si colocamos un pin de entrada, veréis su funcionamiento, muy sencillo, más sencillo incluso que el inversor. Colocamos este hacia el oeste, ya sabéis cómo funciona esto. Y si ahora vamos dando niveles, evidentemente en el nivel de alta impedancia no va a haber nada a la salida. En el nivel 0 aparece un 0 y en el nivel 1 aparece un 1. Bien, eso más sencillo imposible. Bien, la diferencia con respecto a un cable es que en un cable no habría reconstrucción de niveles, ni habría aumento o amplificación de intensidad. Y en este caso sí. Vamos con el buffer controlado. El buffer controlado, su funcionamiento también es muy sencillo. Bueno, vamos a... Bueno, no hace falta copiar y pegar, sino porque es un pin a secas. Vamos a colocarlo, el pin de entrada, lo colocamos aquí. Podemos decirle ese pin de entrada que sea de dos estados solamente, para hacerlo más fácil. Vamos a colocar otro pin. Que es el que va a trabajar sobre la señal de control. Y vamos a ver la salida, pues igual que hemos hecho antes, con el elemento que tenéis aquí. Vale. Ya tenemos conectado el buffer controlado. Vamos a ver cómo funciona. Fijaros en una cosa. Bueno, vamos a colocar este también como que sea de dos estados, 0 y 1. Cuando el nivel de control de ese buffer está en 0, fijaros que aquí no hay ningún circulito, es decir, que es activo por unos, no funciona. Es decir, ¿qué significa no funciona? Que el nivel de entrada no va a pasar a la salida. La salida está en el estado de alta empedancia. Sin embargo, si lo coloco en 1, la función del buffer la hace perfectamente. Igual que en la parte superior. Es decir, si coloco un 1, aparece un 1. Si coloco un 0, aparece un 0. Pero cuando la patilla de control de ese buffer la dejamos en 0, la desconectamos este buffer de la salida. Lo mismo sucedería, vamos a hacer una copia ahora si interesa. Lo mismo, lo tenemos aquí repetido. Y ahora lo que vamos a hacer es quitar este elemento y colocar un buffer, digo un buffer, un inversor. Vamos a colocarlo ahí y colocamos la salida. Bien, como veis funciona exactamente igual. Si tenemos un 0 aquí, no funciona, no hace su función. Si tenemos un 1, hace la función de inversor. En la entrada de un 0, la salida de un 1 o la entrada de un 1, salida de 0. Es decir, que es exactamente igual que un inversor, solo que tiene una patilla que permite o desconectarlo, desconectar la salida de donde fuera o dejarlo conectado. Bien, os he preparado otro circuito, vamos a abrirlo, en el que se comprueba el funcionamiento y para qué sirve este tipo de inversores y no inversores, o sea, bafers. Bien, en la primera figura, la que tenéis en la parte superior, lo que he hecho es simular dos elementos que van a proporcionar 8 bits de entrada, el elemento superior y el elemento inferior. Vamos a utilizar dos inversores controlados con una entrada de control y una entrada de control que va a actuar de la siguiente forma. Cuando esté en 0 va a habilitar el inferior, el inversor controlado inferior y cuando tenga un 1 va a controlar el superior. Y vamos a ver cómo funciona el asunto. Vamos a mejorar esto para que no dé problemas. Ponemos los dos elementos de entrada, están sin triestado, para que no haya errores. Y vamos a ver. Hemos dicho que cuando teníamos un 1, el nivel que coloque aquí va a aparecer invertido en la salida. Fijaros que el inversor superior hace su función. ¿Por qué? Porque tiene la patilla de control a 1 y conecta entrada con salida. Es decir, la salida está conectada al elemento que sea. Fijaros que este dato, 0011 y 40, aparece invertido en la salida. Y tenemos la ventaja de que el inversor controlado inferior no está actuando porque no tiene habilitada la patilla de control. Es decir, es como si estuviera conectado y eso nos lo indica aquí con todo X. Cuando pinchamos en la patilla de control y cambiamos un nivel, 0, lo que hacemos es justo lo contrario. Es decir, ahora vamos a invertir estos bits, los que aparecen en la entrada del inversor inferior y aparecen en esta salida. Y el superior aparece todo en estado de alta impedancia. Si os fijáis, al invertir siempre hay uno de los dos estados que aparecen con alta impedancia. ¿Qué significa eso? Que tenemos la posibilidad de conectar las dos salidas sin que haya ningún tipo de error ni interferencia entre los niveles. Porque cuando uno esté suministrando los niveles, el otro está en alta impedancia, cortado, como si estuviera cortado. Vamos a hacerlo. Es decir, cogemos el inferior y lo conectamos directamente aquí. Y no aparece ningún error. ¿Por qué? Porque en este caso estamos habilitando el buffer inferior inversor y estamos invirtiendo los bits que veis aquí. Todos ceros y aparecen todos unos. Y este de aquí, aunque no lo señalice, este de aquí, en este cable, estará en alta impedancia. Por lo tanto, no afecta en nada al resultado. Si yo pincho aquí en uno. ¡Gracias!